Bienvenidos a la esencia de lo desconocido, el día de hoy hablaremos sobre el terrorífico caso de David Glatzel y Arne Chayen Johnson. A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Todo comenzó en el año de 1980 con la familia Glatzel, en la pintoresca ciudad de Brookfield ubicada en el suroeste de Connecticut en Estados Unidos, lugar en el cual impresionantemente durante 193 años nunca había registrado ningún homicidio, hasta el año de 1981. La familia Glatzel, la cual era una familia bastante tranquila, estaba integrada por 5 personas. La mamá, Judy Glatzel de 45 años, el papá, Carl Glatzel, el cual era mecánico de profesión y sus 3 hijos, Deborah, Carl y David de 11 años, siendo el menor de los 3, y el cual fue víctima de acontecimientos terroríficos que cambiaron para siempre la vida de los Glatzel. El 3 de julio de 1980 en la noche, David se despertó alterado, aterrado sin saber qué es lo que ocurría. Fue entonces que fue corriendo a la recámara de sus padres y con la cara pálida les contó a través de sollozos que había visto una bestia terrible, y lo describió como, un hombre grande, con ojos negros, una cara delgada con rasgos animales, dientes afilados, con orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Además, David les dijo que la bestia le advirtió que tuviera cuidado. Los padres, en un principio se mostraron escépticos sobre esa situación, pensaron que únicamente había sido una pesadilla de su hijo. Sin embargo, conforme pasaron los días, las visiones de David persistieron, incluso se hicieron más fuertes, por lo que la hermana de David, Deborah, le pidió ayuda a su novio, Archie Jen Johnson, y le dijo que sí se podía mudar a su casa, lo cual, él aceptó. Los padres, al ver que su hijo David seguía sufriendo, optaron por llamar a un sacerdote de la iglesia católica de San José, con el fin de bendecir la casa. Esto no solucionó nada, e incluso empeoró las cosas, ya que David ya no solo veía a la bestia en la noche, sino también en el día. Ya desesperados y sin saber en realidad qué hacer, los Gladstone decidieron llamar a los famosos autodenominados, demonólogos, Ed y Lorraine Warren, que en ese entonces tenían 54 años. Ellos ya habían participado en anteriores casos terroríficos relacionados con posesiones demoníacas, como lo fue el caso de la muñeca Annabelle. Los Warren, asustaron llevar el caso sabiendo que posiblemente podría tratarse de otra posesión demoníaca. En el primer contacto de los Warren con David Gladstone, Lorraine observó que mientras su esposo Ed entrevistaba al niño, había una forma negra y brumosa junto a él, la cual le manifestó que estaban lidiando con una presencia de naturaleza negativa. Después de eso, el niño con una expresión empezó a quejarse de que sentía que unas manos invisibles lo estaban asfixiando, por lo que los Warren, de forma abrupta, se levantaron y se acercaron al niño, verificando que, efectivamente, tenía las marcas de las manos en su cuello. El niño, bastante asustado, les dijo que también sentía que lo habían golpeado. Conforme pasaron los días, el estado tanto mental como físico de David seguía empeorando. Dejó de ir a la escuela, aumentó alrededor de 27 kilos, empezó a hablar con voces extrañas, reunía e incluso recitaba pasajes de la Biblia. Tras todo esto, un miembro de la familia tenía que permanecer despierto para vigilar a David, el cual también sufría ataques de frenesí que duraban alrededor de 30 minutos. A estas alturas, los Warren visitaban con regularidad la casa de los Gladsell. Un día, en una de sus visitas, Lorraine y Ed dijeron que David empezó a hacer referencias sobre asesinatos y apuñalamientos, lo cual, obviamente, alarmó a los Warren, y ellos mismos dijeron que se encontraban sentados sobre un barril de pólvora. Los Warren llevaron a cabo tres exorcismos menores. El primero se llevó a cabo en St. Jobses con la asistencia de cuatro sacerdotes. Conforme avanzaba el exorcismo, Ed le exigió a la presencia que habitaba David, que dijera cuál era su nombre, pero lo impactante es que, no recibió solamente un nombre, sino que recibió 43. 43 demonios que habitaban el cuerpo del pequeño Gladsell, lo cual, causó una inmarveción a las personas que se encontraban en el exorcismo. Entre esas personas que presenciaron el ritual, se encontraba la hermana de David, Deborah Gladsell, y su novio, Ahn Cheyenne Johnson de 19 años, el cual cometería un error que lo marcaría de por vida. Durante el exorcismo, Johnson decidió levantarse de su silla, y a través de un grito en un tono satírico expresó, Entra en mí, demonio, lucharé contigo, entra en mí. Esto generó consecuencias graves para Johnson. Tras haber ocurrido los tres exorcismos menores sobre David, sus padres, Carl y Judy Gladsell decidieron buscar consejo psiquiátrico para su hijo. Tras recibir ayuda médica, David fue calificado como un niño normal con una discapacidad mínima de aprendizaje. Posteriormente, fue inscrito en una escuela privada para niños con trastornos. Tiempo después, en octubre de 1980, los Warren, tras sufrir una premonición, decidieron llamar a la policía de Brookfield, debido a que, ellos sabían que el caso de posesión demoníaca de David terminaría en tragedia. El estado y la situación de David Gladsell parecían mejorar, pero para Deborah y su novio, Ahn, era todo lo contrario. El ambiente de la casa se había vuelto insoportable, por lo que tomaron la decisión de mudarse, lo cual cambiaría de manera drástica el destino de Johnson. Tras buscar un lugar en donde establecerse, Deborah y Ahn conocieron a Alan Bono, un hombre de 40 años, el cual se acaba de mudar recientemente a la comunidad. Alan contrató a Deborah para trabajar como peluquera de perros en el Brookfield Pet Motel, y además, les ofreció un apartamento contiguo en el edificio, lo cual, ellos gustosamente aceptaron. Las cosas parecían marchar bien, pero algo en Johnson había cambiado, no parecía la misma persona, su actitud era otra. Johnson, era una persona que nunca había tenido problemas con la ley, en su infancia, decidió abandonar la escuela secundaria para ayudar a mantener a su familia. Además, jugaba béisbol en las ligas menores, cantaba en el coro de la iglesia, e incluso ganó premios como portador de periódicos, por lo que era una persona tranquila y trabajadora. Pero ahora, Deborah temía que los demonios de David también hayan poseído a su novio. Deborah menciona que en varias ocasiones, Johnson entraba en trance, gruñía como un animal y decía que veía a la bestia, la misma bestia que veía a David. Johnson empezó a mostrar comportamientos violentos y compulsivos, su mirada cambiaba y era irreconocible. Cada vez que provocaba algún incidente, por alguna extraña razón, Johnson no recordaba lo que hacía. Fue entonces que tras los raros comportamientos de Johnson que nadie entendía, se desencadenó la tragedia del 16 de febrero de 1981 en la pequeña ciudad de Brookfield, poco después de las 6 de la tarde, tras una reunión, en la cual estaban Johnson, su prometida Deborah y su casero Alan Bono. Johnson, de manera abrupta, se acercó a Alan con una navaja y ocurrió lo inevitable. Lo apuñaló en repetidas ocasiones en el pecho y en el estómago hasta ocasionarle la muerte. Deborah estaba petrificada, no entendía lo que estaba sucediendo. La tragedia ocurrió, Johnson asesinó a Alan Bono. Aproximadamente una hora después del asesinato, la policía arrestó a Johnson de 19 años, descrito como un hombre pequeño, rubio y de piel clara. Tras una primera investigación de la policía, las suposiciones eran que los dos hombres se encontraban discutiendo sobre la novia de Johnson antes de que ocurriera el apuñalamiento. Días después del asesinato, los miembros del clero, los parapsicólogos Eddie y Lorraine Warren, la madre de Johnson y su novia afirmaron que Johnson había estado poseído por una entidad demoníaca en el momento del asesinato. Lorraine Warren ya sabía que este caso terminaría en tragedia, pero jamás pensó que el protagonista de los hechos sería Johnson. Antes de que Johnson fuera acusado el 19 de marzo de 1981, un abogado proveniente de Water Booty, Martin J. Minela, de 33 años, de forma sorprendente se ofreció a hacerse cargo de su caso de manera gratuita. El plan del abogado Minela para defender a su cliente Johnson era utilizar como argumento la posición demoníaca. El diablo lo obligó a hacerlo, lo cual generó revuelo, terror y escepticismo en la gente de Brookfield. Esto además provocó que el caso fuera bastante publicitado. Minela dijo que esperaba poder citar a los sacerdotes involucrados en el exorcismo de David Gladsell, en el cual fue poseído Johnson, y esperaba que rompieran la tradición y hablaran sobre los ritos. Minela viajó a Inglaterra para hablar con otros abogados que anteriormente manejaron dos defensas de posesión demoníaca. También mencionó que iba a atraer especialistas en exorcismos de Europa. Minela, con la seguridad que lo caracterizaba, expresó, voy a demostrar que el tipo no está loco y que no es una ilusión. Los tribunales se han ocupado de la existencia de Dios y ahora se les pedirá que se ocupen de la existencia de un espíritu demoníaco. Aunque la policía investigó las afirmaciones de los Warren respecto de que Johnson se encontraba poseído, sostuvieron que Bono fue apuñalado después de una pelea por Deborah Gladsell, la novia de Johnson. En abril, la defensa de Johnson obtuvo permiso para examinar la ropa y los restos de tejidos de Alan Bono, el cual había sido incinerado. Tras realizar la primera examinación, la defensa quería mostrar como prueba la ausencia de sangre, rasgaduras o heridas en la ropa de Alan Bono, lo que podría probar que los demonios estaban realmente involucrados. A medida que se acercaba el juicio, los Warren y Minela recibieron críticas de sus compañeros, quienes dijeron que estaban involucrados en el caso para buscar un beneficio personal. Los abogados locales incluso dijeron que Minela estaba representando a Johnson para ganar publicidad y que la comunidad legal no se tomaría en serio la defensa por posesión. Minela admitió a la prensa desde el principio que pensaba que manejar casos tan publicitados conducía a otros más lucrativos, pero enfatizó que tomó el caso porque estaba convencido de que este era fuerte. Debido a que la selección del jurado estaba programada para comenzar a fines de octubre, reporteros y creyentes en lo sobrenatural acudieron en Massa Dainbury, lugar donde fue el juicio, el cual lo denominaron como el juicio por asesinato del demonio. El hotel local Hilton estaba completamente reservado para las noches y a la gente le preocupaba que la sala del tribunal, que podía albergar alrededor de 70 personas, hombro con hombro, no fuera lo suficientemente grande. Muchos habían asumido que Minela usaría la posesión como un tipo de defensa contra la locura, pero el abogado dijo que se propondría demostrar que Johnson estaba realmente poseído. Ed Warren expresó que, el valor de este caso es que las personas que están verdaderamente bajo posesión demoníaca podrán ir a un tribunal de justicia y que ese jurado y ese juez sean mucho más comprensivos. 28 de octubre de 1981, el día del juicio de Archie J. Johnson había llegado. Minela tenía preparada una defensa sin precedentes, primera vez que se utilizaría una defensa por posesión demoníaca en un tribunal estadounidense. Mi cliente se encontraba poseído, el diablo lo obligó a hacerlo. Tan rápido como despegó la defensa de posesión, esta fue derribada por el juez de la Corte Superior, Robert J. Callahan. Al comienzo del juicio, Callahan se negó a escuchar los argumentos planeados por Minela sobre la posesión demoníaca al considerarlo sin fundamentos. Callahan dijo, no voy a permitir la defensa de la posesión demoníaca, punto. Minela por su parte, al ver la renuencia del juez Callahan, intentó que este fuera descalificado del caso, lo cual no sucedió. Aunque Callahan admitió que no estaba seguro de si la posesión demoníaca era posible, él sabía que no era una defensa legal y consideraba que la evidencia de ello era irrelevante, indemostrable e innecesariamente confusa para un jurado. Por su parte, el fiscal Walter Dave Flanagan y la policía se apegaron a su simple explicación de que Bono había hecho un comentario obsceno sobre la novia de Johnson, lo cual ocasionó que los dos hombres se pelearan antes de que Johnson apuñalara a Bono. Minela intentó mantener el foco sobre la posesión demoníaca, mientras que la investigación realizada por los fiscales arrojó que la bebida jugó un papel importante en el asesinato de Alan Bono. El estado argumentó que Johnson y Bono habían estado bebiendo mucho antes de que ocurriera el asesinato. Una camarera testificó que había servido tres gárrafas de vino tinto a los dos hombres, que estaban con Débora Gladsell y otros miembros de la familia, en la tarde del apuñalamiento en un café. Esa noche, tras la tragedia, un conductor de ambulancia y un oficial de policía llegaron y encontraron a Bono, tendido boca arriba con cuatro puñaladas en forma de media luna, debajo de la caja torácica. El conductor de la ambulancia testificó que Débora Gladsell y su padre estaban parados cerca del cuerpo de Alan Bono. Gladsell, que parecía angustiada, dijo repetidamente, Oh papá, no quiso hacerlo, ya sabes cómo se pone cuando ha estado bebiendo. A pesar de la contundente prohibición del juez Callahan de la defensa por posesión demoníaca, Minela intentó poner a cuatro sacerdotes en el estrado, lo cual Callahan no permitiría. Por su parte, Ed Warren fue relegado a ser un testigo de carácter que subió al estrado durante solo unos minutos y dijo que Johnson era una persona callada y considerada, y que era muy difícil de creer que podría haber asesinado a cualquiera. Minela, al no poder utilizar su argumento sin precedentes, intentó demostrar que su cliente había actuado en defensa propia, por lo que el propio Johnson testificó en su propio nombre, diciendo que Bono estaba borracho y que él había provocado la discusión. Johnson dijo que no recordaba lo que sucedió después de que Bono corriera hacia él con el cuchillo de 5 pulgadas que Johnson usaba para su trabajo como arborista. Tras ello, el fiscal Flanagan, como argumento final, dijo que Johnson hizo lo que quería hacer debido a que el número y la profundidad de las heridas mostraban la intención de Johnson de asesinar a Alambono. Después de la deliberación, el jurado condenó a Johnson por homicidio involuntario el 24 de noviembre de 1981. La defensa de Minela fue exitosa entre comillas, ya que, aunque no se le admitió la defensa de posesión demoníaca, su cliente no fue acusado de homicidio doloso, lo cual le hubiera provocado una pena más grave hacia Johnson. La conclusión del jurado fue que no pensaban que Johnson actuó con la intención de matar a Bono, solo para lastimarlo. Esto, gracias a una de las últimas solicitudes del jurado de una transcripción del testimonio de un policía, que dijo que Johnson le había dicho, creo que lastimé a alguien. Johnson recibió la sentencia máxima de 10 a 20 años, sin embargo, fue puesto en libertad por buena conducta después de cumplir poco más de 4 años en el Instituto Correccional de Connecticut en Somers. Johnson se casó con Deborah Gladsell el 30 de enero de 1985, un año antes de ser liberado de prisión. En la actualidad, la pareja vive en Sherman y tienen dos hijos y dos nietos. Deborah es asistente de enfermera certificada y Johnson es superintendente de construcción. Tras las malas experiencias que vivieron la familia de los Gladsell, Deborah dijo que el error de Johnson hace tantos años fue desafiar a la bestia que había poseído a su hermano menor. Nunca das ese paso, nunca desafías al diablo. Por su parte, el abogado Minela, que vive en Midbury, sigue apoyando el caso de Johnson. Él, en una entrevista telefónica que tuvo, dijo que escuchó las cintas de David Gladsell nombrando los nombres de los 42 demonios en latín que lo poseyeron. Además, comentó que el jefe de policía de Brookfield va a testificar que vio al niño levitar. Minela expresó, si crees en Dios, tienes que creer en el diablo, y lo que vi en Arn cuando era joven me ha afectado profundamente el resto de mi vida. Minela también expresó lo siguiente, hay un montón de locos que me han contactado para representarlos con la misma idea. El diablo me obligó a hacerlo, pero nuestro caso se basó en hechos, no en ficción. Ahora bien, te pregunto a ti, querido espectador, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Realmente David Gladsell y Archie Jen Johnson fueron víctimas de posesión demoníaca? ¿O fue algún trastorno psicológico? ¿O simplemente Johnson se escondió en una demencia hasta explotar? En la noche, cuando vayas a dormir puedes reflexionarlo. Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribas a nuestro canal, para seguir haciendo más contenido, y sobre todo, hacer crecer esta nueva comunidad en YouTube. Si quieres, puedo manejar algún otro caso relacionado con los expedientes Warren, pero me lo tienes que mencionar en la caja de comentarios. Mi más cordial saludo, hasta pronto.